Hola, ¿cómo están pandillas? Espero que muy bien. Chicos, este video es exclusivamente para enseñarles cómo van a jugar en el nuevo servidor Dofus Retro y aclararles algunas de sus dudas. Miren, para empezar estamos en la página oficial de Dofus Touch. Siempre asegúrense que la conexión sea segura para evitar robos y puedan conectar su cuenta personal. Ahora, en la publicación oficial Dofus Retro le dan clic y pueden leer mucha información muy interesante como toda la que está aquí, pero a nosotros lo que nos interesa es aclarar unos cuantos temas. Primeramente, chicos, tendremos límites de PA y PM. El nuevo servidor maneja las mismas reglas. Ahora, ¿qué es la diferencia? Era exijonal del servidor NABUR. ¿Tendremos cambios en las clases? Están los servidores oficiales, que son los 2.0 y retro, que son los 1.29. Actualmente, en 1.29 tenemos dos servidores. Los cambios en la versión oficial nunca han afectado a la versión retro. En breve, la versión retro será actualizada. Pasemos de 1.29 a Dofus Retro, nombre comercial de la versión 1.30. Y además, para esta ocasión también abriremos un nuevo servidor, el tercero, cuyo nombre NABUR. Ok, en otras palabras, esto significa que el nuevo servidor sería igual que era exijenual. Pero, y ojo, les voy a enseñar a cómo van a jugar. ¿Por qué no van a jugar con este launcher? Miren, yo aquí tengo el launcher oficial de Dofus. También acá tengo el launcher oficial de Dofus 2.0. Y, pues, tú sabes que haces esto. Pero esta versión que está aquí, esta para 2.0, y esta versión que está aquí, chicos, no vas a poder jugar en esta versión. Ojo, eh. Muchos piensan que vas a poder jugar en esta versión y no, chicos. Este, ahorita les voy a enseñar dónde descargarlo. Pero sigamos terminando. Bueno, acá se está actualizando. Este, bueno. En otras palabras, esto significa que eras y general no serán exactamente igual como son ahora mismo. Respecto a las clases, serán como la versión 1.29. Perfecto. Este, ¿se debería descargar un nuevo cliente? Esto es lo que nos interesa. ¿Y este estará disponible antes del 24? No, no, no necesito un nuevo cliente. Ojo, esto es un cliente. Aquí dicen que no lo necesitas, pero... Tienes que instalar el Encama Launcher. Y allí tendrás acceso a todos los servidores de Dofus. Solo debes de hacer el click, bla, bla, bla. Eso es lo que les quiero enseñar. Te pasas a esta página, chicos. Y aquí te van a dar el link de descarga oficial. Descargar a Cama Launcher. Yo ya lo tengo descargado. Aún así, le voy a dar click para que se vea que está descargándose. Solamente para que vean cómo es. Te manda esta página. Y lo descargas aquí donde dice descargar. Listo. Lo descargas y es muy fácil que se instale. Y pesa muy poquito, como podrán ver. Este... Aquí está la Cama... Ancama... Ay, pendejo. El Ancama Launcher está... ¿Dónde está? Está aquí. Miren. Aquí está la Ancama Launcher. Se abre la Ancama Launcher. Y aquí es donde puedes jugar todos los juegos oficiales de Ancama. Descargarlos. Y todo. Por ejemplo. Yo aquí tengo Watfu. Si le doy a jugar aquí. Este me va a conectar automáticamente al servidor de mi cuenta. Porque ya está sincronizada con mi cuenta. Y... Ahorita sigamos viendo. Chicos. Tienen que ir sabiendo lo que está cargando esta ventana. Les sirve que ven. Cómo es el proceso más o menos de carga. Y no se desesperen. Y piensen que se les trabó la máquina. Que no se asusten chicos. Si mucha gente piensa que este servidor va a ser peor que Genual. O que va a ser igual que Genual. Y todos se van a regresar a ERA. Si te das eso. No. Chicos. Para los que no saben. Genal y ERA salieron agarrados de la mano. No recuerdo bien cuánto fue de diferencia el tiempo. Pero salieron muy muy pegaditos. Si no es que está el mismo que ese día. Y este... Acabar así de esa trabó. No. Y este... La diferencia con Retro. Es que... Es que... Hay más de 10 años. Desde que salió un nuevo servidor. De 1.0 Retro. 1.29 chicos. Entonces. Créanme. 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 Que todos van a mudar. Mucha gente por el puro auge. De 2.0 infinito. De todos los servidores. Ylisair. Rula. Chacha. Los servidores franceses. Toda la gente. Internacionales. Miren. Ya vieron. Me abrió 2.0. Me abrió Wattful aquí. Este. Ábresela en Cama Launcher. De hecho acá estaba jugando. Me gustan estos tipos de... Juegitos. No me entretienen. Cuando estoy trabajando o algo. Este. Mira. Reablesela en Cama Launcher. Y también puedes por ejemplo aquí. Ah bueno aquí me pide actualizar. Pero Waven o Cross Maga. Descargarlo. O Dofus. Instalar. Este. Aquí me pide instalarlo. De hecho yo lo tengo acá en otro Launcher diferente. Que es desde una USB. Me gusta tenerlo así. Pero bueno. Ya que tengasela en Cama Launcher como lo tienes. Le das aquí. Le das mostrar las demás versiones. Listo. Te puedes meter a la Beta de Dofus. O a la de Dofus 1.29. Yo ya la descargué. Pesa muy poquito. 150 megas. Aquí es donde se te va a actualizar. Para que tú puedas jugar al nuevo server Naboo. Le das en jugar. Y vean. Te abre una cuenta. Este. Si tú quieres ser multicuenta. Y quieres abrir más cuentas. No pasa nada. Le das aquí. Te abre dos cuentas. Este. Vuelves a abrirla aquí. Te abre tres cuentas. Acomodas. Sin ningún problema. Das aquí. Cuatro cuentas. Que aquí le llama. No le llama cuentas. ¿Eh? Este. Si se fijan en la aplicación o programa. Le está llamando instancia. Este. Mucha gente juega con las cuentas arriba. Pero no sé. Yo desde que jugaba a esta madre. Bueno. Dofus. Este. A mí siempre me ha gustado tenerlas abiertas de esta forma. De hecho. Estoy aquí batallando para acomodarla. ¿No? Así. Este. Y puedes abrir. Pues jugar con tus ocho cuentas. ¿No? Sin ningún problema. Este. Es muy fácil. No está nada lag. Vean. Aquí se ven las instancias. Lastimosamente en cama. O. Pues sí. No tiene una modalidad. Que espero metan. Para controlar esto de las cuentas. Más a gusto. Ya que ya no van a dejar utilizar. Programas externos. Ojo con eso. Hay unos programas de Google. Para administrar estas pestañas. Que ya no van a dejar utilizar. Este. Pueden ver que aquí tenemos ocho cuentas abiertas. Las puedo conectar y jugar con ellos. Mis ocho personajes. Y pues jugar. De hecho ahorita yo me puedo. Si conecto las cuentas. Me podría conectar. Pero pues. Como no quiero meterle mucha edición al video. No las voy a conectar en este momento. Y así es chicos. Cuando. Sea el 24. Y metan la nueva actualización. Después del mantenimiento. Aquí va a salir como sale aquí actualmente en Waben. Vean. Aquí en Waben me sale actualizar. Le das clic en actualizar como lo estoy haciendo yo. Y va a salir esto. Cero por ciento. Y aquí. Aquí va a empezar a descargar la velocidad. Y las megas. Por aquí me descarga 140 megas en un minuto. Va. Yo esto lo voy a cancelar ahorita. Porque no quiero poder ahorita. Y aquí va a aparecer lo mismo. Actualizar. Lo actualizas. Y empieza la carrera del éxito chicos. De hecho estoy abonado si se fijan. Este. Mucha mucha suerte chicos. Mucha mucha suerte. Les deseo. Y vamos a seguir leyendo lo que faltó. Me dio curiosidad. ¿A qué hora estará abierto el servidor? Todavía no disponemos de una hora como en Ketra. Sobre todo porque preferimos abrir tan pronto como nos sea posible. Y no esperar de un teagas horas a que sea la hora. Pero de dos cosas puedes estar seguro. Siempre que hemos de ver tu servidor. Ha sido a última hora de la mañana. O bien. Ya durante la tarde. Como de la una a las cuatro de la tarde. Naur no debería ser una sección. Tan pronto como el servidor esté listo para ver sus puertas. Las anunciaremos por via Twitter y en el foro. Mientras tanto. Ojo. Una. En la madrugada para ellos. Vendría siendo como a las cinco de la tarde. Nosotros recuerden que de aquí en Francia son siete horas de diferencia. Ahorita en Francia. Miran. Aquí estoy grabando este video. A las 23.30 de la noche. Del 12 de septiembre. Este. En Francia ahorita ya es 13 de septiembre. Y son las 6.29 de la mañana. Ok. Entonces. O pueden abrirnos a menos o menos del servidor a las cinco de la tarde. Ahora Colombia. Ahora México. Es una teoría esto que estoy diciendo. Ojo. No. No me crean. Pueden que lo abran a las cinco de la tarde del martes. O. Puede que lo abran a la una de la mañana. Dos. Tres. Cuatro. Cinco de la mañana. Del martes. Del mismo martes. O sea. Más temprano. O a las doce de la tarde. Son. Especulaciones. Ahora. Vamos a ver que más había arriba. Si nos podemos leer. Preguntas y respuestas. El servidor de reto será con abono y tendremos regalos abonados. Es imposible abonarse a Dofus retro. Es imposible abonarse a Dofus retro. La versión retro es solo otra versión de ventajas de ser abonado de Dofus. Ok. El acceso a Nabur. Y es ya. Así un regalo. Chicos. Quiero aprovechar este video para decirles algo. Este. Que tiene que ver con Dofus. Pandilla. Mucha gente hace cosas ilegales en este juego. Que no deben ser así. Y se los voy a decir yo. De todo corazón. Yo me voy a abonar con mi dinero real. Porque sale más barato que comprar camas. En serio. De hecho. Miren. Mucha gente no sabe esto. Y como te abonas. Le das aquí en abonos. Está en la página oficial. Y esto es extraoficial. Pero vean. Me sale 75 pesos el mes. 75 pesos mexicanos. ¿Cuántos en Colombia? 75 pesos. Este. 4 mil pesos colombianos. Bueno. Tengo un sentido que 4 mil 500 pesos colombianos. Este. Son 30 pesos mexicanos. 166. O ciento. Ah no. Más o menos. Creo que es 166. Vamos a sacar. Les parece que saquemos. Aquí en el video. Este. Peso colombiano a mexicano. ¿Va? Para que se den una idea. Yo entiendo chicos. Que también hay chilenos. Europeos. Argentinos. Este. Estadounidenses. De todos los países que nos ven. Pero esto es solamente. Para ver. Miren. Para que se den una idea. No sé si valga lo mismo en otros países. Pero aquí. Me está costando 75 pesos mexicanos. Que son 13 mil pesos colombianos. O sea. Para mí. Es muy barato. Es un mes de abono. Un mes de abono. Chicos. Este. Para los que no sepan. Este. Yo estoy en todos los grupos de Facebook. Discord. Twitter. Y yo leo mucho eso de las compras y ventas de camas. Que es totalmente ilegal. Este. Te venden a 30 pesos el millón de camas. Necesitas 1.3 millones de camas. Para abonarte. En. En el servidor. Hacha. O rubilas. O sea. Si te venden. Más o menos en 30 pesos el cama. Por. Bueno. En esos servidores te lo venden como en 18 o 20 pesos. Te lo ponemos en 20 pesos. Ese es el precio de bruta. Se me olvida. Como yo no más juego de Ofus Touch. Ay. Se me olvida. Entonces. Si te están vendiendo en esos servidores. En 20 pesos el millón de camas. Por. Cuatro. Son 80 pesos. O sea. Te están 5 pesos menos. Y sin arriesgarte a que te estafen. Ahora. Esa es la primera vez. Después de eso. Ya te están cobrando 87 pesos el mes. Lógicamente. Si compras 3 meses. Te sale más barato. 6 meses. Un año. Recuerda que aquí va a haber ventajas exclusivas para 1.29. De hecho. Nos podemos ir aquí a. Objetos. Y podemos ver la compatibilidad del servidor. Chicos. Por ejemplo. Este. Vamos a ver si encontramos algún. Algún objeto. Que nos pueda servir para. Uy. Son muchísimos. Son muchísimos. Y yo aquí tengo abierto todo mi desorden. Este. A ver. Y ojo que esto nadie me está obligando a decirlo. Yo se los estoy diciendo. Para que no sean tontos chicos. Por si piensan. Virgir. Virgir. ¿Dónde te están pagando por hacer eso? Esa promoción. Nada chicos. Simplemente. Es en serio. O sea. Te conviene más. Bueno. No. No quiero tardarme mucho. Buscándolo. Pero ya entendieron el punto. Este. Es más fácil. Y. Seguro. Que te abones directamente en la página oficial de Adofus. No necesitas ni. Crear un personaje en dos punto infinito. Ni meterte. Abonándote aquí en la página oficial de Adofus. Te puedes abonar el primer mes a 35 pesos. Ya después el mes te salen. 12 pesitos más. En Colombia son 13 mil pesos colombianos. A mí se me hace muy poquito. Muy muy poquito. O sea. Está regalado chicos. ¿Cómo te abonas? Yo aquí le doy clic. Vamos a dar. Y buscas los métodos de pago pandilla. Su método de pago. Por ejemplo. Aquí me están pidiendo. Bancomer. Yo puedo pagar por Bancomer. Otsu. Más me dan todos de pago. Paypal. Puedes pagar por Paypal. Este es Santander Cash. Tarjeta prepago. Todito cash. Tarjeta bla bla bla. Ahora. En Colombia. ¿Cómo pueden pagar? Por ejemplo. Vamos. Y mira. Aquí podemos ver cuánto vale en Colombia. Wow. No me vean. No estamos tan perdidos. O sea. Está más barato. O sea. El mes en Colombia. El primero es. Sale. 12.500 pesos colombianos. Y el mes. Después de eso. Sale. 14.500 pesos colombianos. Se me hace muy barato. Hay código de pago. Invalida. Más. Otro. Pego. Paypal. Payu. Tarjeta bancaria. Tarjeta bancaria. Más medios de pago. No sé. Realmente yo no conozco mucho los métodos de pago de Colombia. Pero. Este. Ah ya. Aquí está más o menos. De hecho no lo entiendo mucho. Pero bueno. El punto es. Que. Sale muy barato. Abonarse. En Ofus Toys. Chicos. Directamente. Ahora. Si tú tienes que además en otros servidores. Puedes abonarte. Tranquilamente con Ogrinas. Está. Totalmente permitido en el juego. Y. El servidor reto será para monocuentas o multicuentas. No por ser un servidor sin restricciones. Como Erats y Genual. ¿Cuáles son los cambios aplicados en el nuevo servidor? La lista de cambios que se aplicará a todos los servidores reto. Se encuentran aquí. Ojo. ¿Quieren que yo les suba un video diciéndole los cambios? Para que no sea tan largo este. Que ya se hizo más larguito. Les subo un video. Mañana. Bueno. El 13. Se los subo antes de. En 12 horas. Si reorientan el botón de like. Si les está gustando. Si llegaron hasta el final. Se están activando. Y reactivando la campanita. Recuerden. Y aquí están todos los cambios. Pero quieren que reaccione a todos los cambios. Lo hago. Ustedes los pueden ir leyendo. Claramente. ¿Y qué más? ¿Cómo podremos obtener caramelos? Mascotos. ¿Alguno de los relojos de Tofus? Estarán disponibles a la tienda. Y con un precio de Ogrinas. O nos disponemos de la tienda de talla. Para comunicarles. Pero veremos tan pronto. Perfecto. Chicos. ¿Está súper bien? ¿A qué hora está abierto? Súper bien. Chicos. Recuerden. El sano. Entretenimiento en Tofus. Toch. No se dejen. Sugestionar por toda esa gente. Tóxica. Que dice. Que. Supuestamente. Este. Que empiezan a decir. Virgil. No Virgil. No estoy divagando porque estaba haciendo cositas. Que empiezan a decir. Es que los franceses en dos días van a ser nivel 200. Y van a tener su súper. Sets. Y van a tener. El calamar abierto 24 por 7. Chicos. Es un servidor desde cero. No hay camas. No hay sets. No hay recursos. Muchos se preocupan por los boots. Pero yo. Se los digo. En serio. No creo que en camas se vaya a quedar con los brazos cruzados. Y no vaya a luchar contra los boots. Yo siento que sí. 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 Va a meter. Mucha. Mucha. Mucha protección contra boots. No lo han dicho. Esperemos que. Lo digan. Porque. Yo siento que más que los. Que la gente viciada. La mayor preocupación de todos nosotros como comunidad. Es la gente que abusa de los boots. Entonces chicos. Me voy a tener que dar a la tercera. Subirles un video de cómo reportar boots. Supongo que el método de 1.29 va a ser el mismo que el Dofus Touch. Y. Pues también para Dofus Touch. Para que. Tengamos una comunidad limpia. Y. Un servidor limpio. Va. Los quiero. Los amo. Los adoro. Que los chupo un loro. Y no termine de decirles. Por. Andrés. Y. 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 En el primer nivel 100. En lo que duro. Su set aventurero. Su set galato. Es cara. Gelatina. Este. Etcétera. Etcétera. No sé. Hay muchos dicen. Es que. En 3 días ya va a haber un nivel 200. Y si. Y si hay un nivel 200. Que atiquí. O sea. Voy a para divertirte. Entienden mi punto. O sea. Que más da. Que hagan lo que quieran. No. Es que van a controlar la economía del server. No es tan fácil chicos. Hay muchísima competencia. El 99%. De los jugadores en NABUR. Son profesionales. Incluyéndome. Y de esos 99%. Solamente. El 1%. Van a ser pinches enfermos. Que no tienen vida social. Y van a estar jugando casi 24-7. Bye bye. Vamos a comer. Se viene mucho contenido de off retro. Huevos con chorizo.